Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal el profe Michel Toys En este caso vamos a música de figuras de acción con los finales de Hot Wheels El Tenguis de los Domingos aquí en Jocaliente de Zacateca Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte para que nos acompañes en las demás caserías Síguenos también en Instagram en TikTok arroba profe Michel Toys Así es que deseanos suerte y vamos a ver que sale el día de hoy Chau! 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 Pues bien amigos estamos llegando al Tenguisito Son las 8, 15, 8, 20 de la mañana aproximadamente Y unos puestos aún no se están instalando así es que vamos a caminarle Y por lo que vaya saliendo se los vamos mostrando Buenos días Buenos días Por ejemplo aquí hay juguetitos pero ahorita que se acomoden Pues le buscamos a ver que se ve, que vamos a caminarle amigos Este amigo este es 50 ¿verdad? Sí Y los dinosaurios ¿cómo los das? ¿En 100? ¿En 100? ¿En 100? Sí Bueno amigos aquí estamos llegando aquí varios puestos pero también está la música Así que si es que les voy a quitar el audio Adiós 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 Vamos a quitarlo pues porque nos tumban el video. Vamos a grabarle pero sin sonido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya fue todo. Esto se le vea en las. las puertas. Vitts. Esos Matchbox. Moving Pards companies. Buick Rivera. Bien amigos. Hoy salió este tint's. No tiene gomitas. Lamentablemente. pero encontramos este carrito que trae gomas, le pueden servir vamos a ver si viene bien destruido puede servir ahí y también esta camioneta RTL de gomas les digo, este lo agarramos nada más a ver si le quedan las llantitas no son iguales pero pues se parecen vamos a seguir caminando a ver que más se ve pues bien mis amigos, muchas gracias por acompañarnos al recorrido que realizamos en esta ocasión pues como pudieron observar prácticamente otro otro cajuelazo, ahí durante el recorrido pues salieron muy muy pocas cosas pero lo interesante y lo que salvó esta cacería pues prácticamente ahí fue el cajuelazo que nos aventamos, otro cajuelazo afortunadamente y pues si este video está siendo de autoagrado hazmelo aquí abajo con un like, suscríbete al canal activando la campanita de las notificaciones, síguenos en instagram en tiktok arroba profe michelle así es que vamos a comenzar con el recuento de los de los años del de los del cajuelazo otra vez y pues comenzamos con Funko ay que bonito Funko este de Huruk gladiator pues me parece que es de la película de de Thor de Thor Ragnarok vamos a dejarla en el fondo acá arriba porque son varios y hablando de Funko pues también tenemos lo que es este lizard desafortunadamente el cuello pues si ya está algo checo como se puede observar vamos a tratar de meterle para repararlo meterle mano para repararlo y no fueron los únicos salieron también varios Funko luchadores por ejemplo esta gemela vela de la WWE también de la WWE pues a todos los que les voy a mostrar a continuación lo que es este Kurang el campeón olímpico es por eso que ahí trae su su medalla de oro muy bonita pieza también Funko de la WWE Goldberg también hay todo un ligero rayón ahí en la frente pero pues en condiciones buenas enteros completos no están quebrados uno de mis ídolos también de Bret de Hitman Hart bonito pinchadorcito estilo Funko y pues también lo que es este Enzo Camor vamos a dejarlo aquí en el fondo pues para darle paso a los autos a los autos que aquí comenzamos con lo que es este Volkswagen tipo 81 de la marca Matchbox aquí lo interesante de estas piezas amigos pues pues es el nivel de detalle que llegan a tener vean plaquitas faritos logo y en la parte trasera pues de la misma manera vean placas y calaveras muy bonita este color azulito y vamonos con un moving parts tenemos lo que es este Ribera del 83 como les comenté es moving parts pues se le abren las puertas también el nivel de detalle pues igual marca Matchbox nada más ahí en la parte trasera pues si dejó algo algo nos quedó de ver verdad movimiento de las puertas color blanco estilo aperlado se alcanza a observar como que brilla como que resalta el blanco y pues continuamos con lo que es esta bonita Hammer H3 Hammer nunca había agarrado nunca había visto y pues aquí se nos anexa nuestra colección nuestra primer Hammer muy bonita de la marca Matchbox esta si nos salió un poco más carita esta ya no la alcancé a grabar pero si nos salió un poco más carita esta cruz costó no recuerdo si 40 pesos y las demás piezas parejas las demás de 30 pesitos cada vez en la parte trasera al igual que en la parte delantera esa farrillota muy bonita por los amantes de las Hammer vean aquí tenemos pues la primera que se nos anexa a nuestra colección verdad aquí tenemos lo que es este Ram Truck diseñado por Larry Wood y producido en el año del 91 al 2001 esta pieza que tenemos aquí pues es una variante en el año del 99 lamentablemente pues como su nombre lo dice nos falta lo que es la rampita y aquí les voy a dejar una imagen de referencia muy bonitas piezas todas de metal bien pesadas como se hacían antes en Hot Wheels las cosas verdad aquí tenemos este Twin Meal interesante este Twin Meal es que es un auto clásico un auto legendario de Hot Wheels la leyenda de Hot Wheels y es la primera vez que tenemos uno en nuestra colección me dirán que tiene de especial pues para empezar es un auto Chase su pintura Spectra Flame y pues que es un Hot Wheels ID este Hot Wheels ID pues es exclusivo del portal Razer de los autos ID hay para quienes no conozcan que son los autos ID pues son autos que se pueden utilizar en la aplicación de Hot Wheels escaneas el chip y puedes utilizarlo en tu celular por eso que tienen pintura diferente y pues son algo más escasos y más cotizados verdad aquí tenemos este Ferrari 512 M diseñado por Mark Jones producido en el año del 2006 al 2003 este que tenemos aquí pues es una primera edición hubo varias ediciones de la primera versión aquí la única diferencia pues fue el cambio de llantas aquí tenemos este de estrella de 5 puntas y pues muy bonito Ferrari se le puede levantar lo que es la parte trasera vamos a dejarlo en el fondo pues para irnos con las demás piezas ahora vamos con un auto vintage que es un modelo de Ford de la marca Rock Champs y lo interesante de esta pieza pues es que es base Hong Kong y se le abren las puertitas vean también como que se le mueve acá la parte de atrás y lo interesante ya está en condiciones algo gastadito pero es que es base Hong Kong muy 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 bonita pieza de la marca Rock Champs modelo A de Ford y pues tiene fecha del 94 como la vengan y gustamos de dejarlos ahí en el fondo para continuar con esta bonita RAM de la marca RTL aquí lo interesante de esta pieza amigos pues que son llantitas de goma y pues están son de metal metal está pesadita vean ahí lo que es la parte de la de la base marca RTL RTL y pues respectivas llantotas de goma vean les alcancé a observar muy bonita esta pieza ahí con su tirón incluido vamos a dejarla aquí atrás porque ya prácticamente está lleno nuestra basecita y vámonos con la cereza del pastel nuestra pieza favorita es este retro rig perdón ahí se me trabó la lengua retro rig y pues prácticamente es un transport una grúa para transportar así como su nombre los dice a otros vehículos este fue diseñado por Mark Jones en el año del 2018 a la actualidad y esta variante que tenemos aquí pues salió en el año del 2020 en un paquetito exclusivo que se llamaba Black Hole Rising Collector Set aquí les vamos a dejar una foto de ese set como ven amigos pues para obtener esta pieza tenías que haber comprado todo el set completo desafortunadamente nada más salió esta pieza en nuestra cacería y le faltaba una gomita que era la parte trasera ahí te la tratamos de arreglar como pueden observar pues son gomitas diferentes esta está más delgadita pero pues ya tiene mejor vista da mejor el gatazo y como les comento pues es para transportar precisamente otro vehículo así quedarían en la exhibición vamos a dejarla también ahí en el fondo y como la vemos amigos pues estas fueron las piezas que conseguimos en esta cacería en este cajuelazo segunda parte esperamos que haya más y pues muchas muchas gracias a todos por ver este video si fue desagrado como lo sabrá aquí abajo con un like suscríbanse al canal activando la campanita de las notificaciones déjenos también por favor saber ahí en la parte de los comentarios cuál fue su pieza favorita cuídense mucho recuerden que yo soy el profe michael toys y nos vemos pronto en otro video suerte en sus cacerías y saludos a todos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.